¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, pero súper bien. El video de hoy trata 20 cosas sobre mí. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Nicola Leticia Contreras. ¿Con color favorito? Mi color favorito es Moradolina y Fucia. ¿Serie favorita? Amo tres series. Stranger Things, Merlina y una de las series que más amo es Miraculous Lady. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años. ¿Qué contenido vas a crear? Primero que nada espero entretenerlos mucho. Los videos que voy a estar haciendo, vlogs, tutoriales de maquillaje, story times, retos, entre muchas cosas más. ¿Cuál es mi comida favorita? Mi comida favorita es la pizza, el sushi y me gusta el helado. ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es leer y manejar bicicleta. ¿Cantante favorito? Mi cantante favorito es Bad Bunny, Eminem y una de las cantantes que más amo es Villar. ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo una hermana que se llama Estefano y le envío saludos. Te amo hermanita. ¿Qué fruta te gustaría? Me gustan las manzanas, me gustan las peras, me gustan las patillas y me gustan las uvas. ¿Qué comida no te gusta? No me gusta el pescado ni la carne. ¿Deporte que te gustaría practicar? Me gustaría practicar en el futuro baloncesto y voleibol. ¿Te gusta el helado? Sí. ¿En qué año naciste? Nací en el 2009. ¿Qué prefieres, helado o pizza? En realidad me gusta la pizza, pero prefiero el helado. ¿Te gusta el maquillaje? Sí. ¿Y idiomas que quisieras aprender? Inglés. ¿Quieres estudiar comunicación social? Sí, me gustaría estudiar comunicación social. ¿Qué país te gustaría visitar? Me gustaría visitar Estados Unidos y Francia. ¿Qué música favorita? Mi música favorita es Happier Than Ever de Billie Eilish y la canción de Bad Bunny y muchas canciones más. ¿A quién quiere más en este mundo? A mi mamá, a mi hermana y a mis doblines. Hasta aquí el video de hoy. Espero que se hayan entretenido mucho. Y si fue así, no olvides suscribirte en la parte de abajo y darle muchos likes. ¡Hasta luego!